...del vuelo de Juan Fernández, mostradas en exclusiva por Televisión Nacional de Chile, contienen datos claves para la investigación de este accidente. Un especialista analizó el último registro al interior del Casa 212. Daniel Silva con sus hallazgos. Es el último registro en vida que se tiene hasta ahora de 12 de los pasajeros del avión Casa que se estrelló en las costas de la isla Robinson Crusoe. Un minuto y 50 segundos de video inédito donde se ve a un grupo de pasajeros y tripulantes, 11 de ellos ya identificados, tranquilos, a punto de sobrevolar el océano Pacífico rumbo al archipiélago. Pero a los ojos de un piloto con más de 15 años de experiencia volando aviones Casa para el Ejército y especialista en accidentes aéreos, estas imágenes revelan detalles importantes para la investigación. Se ve que van todos con chalecos salvaje y van todos con cinturones de seguridad puestos. Y nadie, que no es del mundo aeronáutico, por iniciativa propia se pone el chaleco y se pone el cinturón. O sea, obviamente le hicieron un briefing de seguridad. Eso sale, se puede ver claramente. Se habló mucho de que llevan mucha carga de construcción y uno viendo la zona de carga del avión, detrás de los pasajeros, lo que se ve son principalmente bolsos, mochilas y un generador eléctrico. Según Navarrete se puede apreciar que van volando en piloto automático, estables y a velocidad de crucero. Todo bien hasta ahí, pero en la cabina se puede observar un detalle crucial para un especialista. Se trata de las velocidades de despegue calculadas en nudos y en base al peso de la aeronave, una cifra que va en directa relación con la cantidad de combustible. Y volando con un peso máximo de 7.700 kilos, las velocidades promedio que se daban, sacándolo así como a grosso modo, eran 80, 85 y 90. Entendiendo el 80 como la velocidad de decisión para el despegue, 85 la velocidad de rotación y 90 la de 2, que es la velocidad segura en el despegue, en caso de... o sea, velocidad segura de ascenso con un motor inoperativo. Si es así, y vemos lo que sale acá, que son 94, 97, claro, estamos hablando de velocidades más altas, lo que podría indicar que llevan más peso que esos 7.700 kilos. Algo muy posible, pues la Fuerza Aérea permite llevar a cabo misiones militares con un peso máximo de 8.100 kilos. La estabilidad del vuelo va a depender de la habilidad del piloto al mando, lo que nos lleva al siguiente punto. Para Navarrete, que voló más de 15 años este mismo avión en el Ejército, la respuesta es una sola. En el caso del Ejército, el lado izquierdo de la cabina, el costado izquierdo, es ocupado por el comandante de la aeronave, o el piloto al mando. Si se ponía complicado, estaban las condiciones malas, había alguna emergencia o algo, el piloto al mando volvía a tener el mando del avión. O sea, yo lo llevo y tomaba el mando del avión y el copiloto seguía en su puesto de copiloto. Según Navarrete, algunas veces en los vuelos del Ejército, el piloto al mando le entrega el control del avión en algunos tramos al copiloto, pero nunca en caso de emergencia. Es un parada simple. Al costado izquierdo del puesto izquierdo, del piloto al mando, hay un volante. Y ese volante sirve para gobernar la nariz, la rueda de nariz del avión. ¿Qué es? La que da en el morro, digamos. Y que te sirve para controlar el avión en tierra, bajo los 60 nudos. ¿Patalizar? ¿Patalizar o para despegar? Y también para dar instrucciones, que es justo lo que se ve en esta secuencia captada por la cámara de Rodrigo Cabezón. El auxiliar de vuelo, el sargento primero Eduardo Jones, manipula unos interruptores siguiendo la orden del teniente Mallea. Lo más probable es que no haya sido por el punto en el cual van volando, ya que esto es bastante reciente después del despegue, etc. Lo más probable es que lo que está haciendo es desconectar o las luces de cinturón de seguridad o de no fumar o esa. Para este especialista en accidentes aéreos, esta cinta y todas las partes del avión que han sido encontradas en el mar, servirían para concluir mucho más rápido la investigación del accidente. Es decir, si tienen los restos del avión, yo creo que tienen todos los antecedentes para poder, aparte hay filmaciones, para poder determinar rápido la causa. Esa es cosa de tiempo, no más. Es difícil decirlo al ojo, porque yo creo que unos seis meses debería haber claridad, más o menos. Nuevos detalles que se conocen gracias a este registro rescatado desde el fondo del mar. Video donde falta ver el rostro de otros diez pasajeros que iban en la primera mitad del avión, incluido Rodrigo Cabezón, camarógrafo de TVN responsable de estas importantes imágenes que vuelven a estremecer a un país que no, los olvida. Gracias. Gracias.